¿Qué tal amigos? Ahora nos complace presentar a Luis Gallo, Gerente de Cuentas Seniors y a Marcos Agur Topazache, Jefe de Sistemas de la Corporación Miyazato Sinux ha logrado un importante caso de éxito con la Corporación Miyazato en una problemática que tenían ellos con respecto a su datacenter y a la capacidad del mismo y vamos a preguntarle a Marco, Marco ¿Cómo está? Buenas horas, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dígame, ¿Cuál fue la problemática que los llevó a ustedes a optar por la solución de Sinux? Bueno, teníamos un escenario bastante complicado Miyazato había crecido vertiginosamente estos últimos años y los servidores o la infraestructura que teníamos ya no soportaban las operaciones de negocio entonces comenzamos a buscar soluciones en el mercado y Sinux nos presentó una moderna infraestructura que hemos adaptado y hemos podido revertir toda la situación en la que nos encontrábamos ¿A qué se debió este crecimiento? Bueno, al crecimiento de operaciones, al crecimiento de Miyazato como la parte de diversificación la expansión que tuvo Miyazato en el mercado nacional la coyuntura del país que es la locomotora, el tema de la vivienda entonces todo esto llevó a este crecimiento que hemos tenido en este corto periodo de tiempo año tras año venimos batiendo récords de crecimiento internamente varias divisiones de negocio Miyazato se ha diversificado no solamente comercio a vidrios y aluminios sino que ahora tiene otras divisiones de negocio automotriz, madera o sea, han ampliado mucho más en cuanto a términos de personal también creció y con eso la carga que había sobre el departamento de sistemas también se incrementó por supuesto teníamos, hace cuatro años teníamos una audiencia de 90 usuarios que era la infraestructura que teníamos anteriormente hoy por hoy tenemos más de 400 usuarios 400 usuarios y la infraestructura tenía que modernizarse entonces Gino nos propuso algo muy atractivo un Store ACMC y una solución de acompañar una solución de un servidor Splay de marca Dell que adoptamos y revertimos la situación que teníamos Muy bien, ahora pasemos a un viejo conocido nuestro Luis Gallo gerente de cuentas senior quien nos va a comentar cuál fue el análisis previo que se llevó a cabo cuál fue el proceso, digamos, de la implementación y por qué se decidió determinada plataforma o producto de MC Perfecto, bueno, muy buenas tardes Sí, efectivamente cuando nosotros nos reunimos con Marco Aburte y con toda la corporación Miyazato analizamos diversas arquitecturas o escenarios cuál es la solución que más calzaba para el requerimiento de ellos ¿Correcto? y luego de ello nosotros ya propusimos en ese momento una solución de almacenamiento llamada MC Clarion con el modelo CX4 120 y lo virtualizamos sobre la plataforma Bingware ¿Quiere decir que ya están? o sea, no solamente es una solución de almacenamiento sino que también están virtualizando Exacto, es una solución integral que llegamos luego de varias reuniones nosotros como consultores que somos planteamos varias alternativas y las que más ajustadas a las necesidades con los objetivos y resolviendo los desafíos tanto en el negocio y los desafíos tecnológicos que tenía la corporación Miyazato Perfecto, don Marco díganos, ¿qué capacidad de almacenamiento tienen en este momento? y ¿hasta cuánto pueden escalar? El Clarion o nuestro storage el CX4 120 que es de MC nosotros inicialmente en el año 2009 arrancamos con 15 discos hoy hemos comprado otro DAE en el que podemos crecer otros 15 discos más pero el Clarion que hemos comprado el modelo 120 crece hasta 120 discos entonces esto nos permite una flexibilidad a la corporación Miyazato para poder ser flexibles en el sentido de que podemos proponer o instalar cualquier solución de negocio de manera muy rápida entonces ahorita tenemos aproximadamente 9 teras de información 9 teras son discos de fibra canal son discos bastante rápidos que hacen que aceleren todos los procesos de negocio ya ya, excelente y dígame, ¿qué es lo que están virtualizando? virtualizamos los servicios por ejemplo de Active Directory DNS correo proxy server todos los servicios que no sean críticos todas las aplicaciones de negocio críticas están en servidores físicos por ahora ya, perfecto ¿y tú qué nos puedes comentar Lucho con respecto a eso? respecto a ese tema nosotros estamos en varios proyectos con Miyazato en la primera etapa nosotros propusimos un equipo que sea totalmente escalable y que tenga retorno de la inversión entonces con eso ahorra la infraestructura optimiza la infraestructura para la redundancia y sobre todo que este tiene mejor gestión mi estado ahora la idea que también estamos es que virtualizar las aplicaciones críticas estamos haciendo en base en forma modular o sea, están yendo de forma modular paulatina conforme ya se vaya digamos este tomando las decisiones sobre qué qué etapa seguir luego de este cronograma me imagino que habrán tenido ¿no? este proyecto ambicioso que tiene varias etapas varias fases y bueno prácticamente hemos terminado la fase 1 y estamos en proyecto de la fase 2 ahora nos interesa mucho la opinión del cliente don Marco ¿qué nos puede comentar acerca del servicio que están recibiendo ustedes de Sinux? bueno este desde un inicio desde un inicio del proyecto el año pasado vimos que la productividad que tiene Sinux para la atención no solamente para la coordinación con los proveedores ¿no? sino también el servicio que nos dieron para por ejemplo la instalación de los equipos la instalación y la configuración de las soluciones VMware ¿no? las soluciones o las organizaciones también con los proveedores del Blade ¿no? para que de manera conjunto todas estas entidades puedan trabajar y sacar adelante este el proyecto de acuerdo a las fechas que habíamos programado y en el tiempo también este estimado ¿no? recuerden que si nosotros no cumplíamos con eso íbamos a atrasar operaciones se iba a paralizar el negocio iba a tener un impacto negativo digamos es importante era importante tener desde el punto de vista la continuidad del negocio entonces por eso Miyazato también decidió invertir en esta infraestructura y este Sinus en eso nos está acompañando nos apoya cualquier este problema que tengamos que no se han presentado porque nos ofrecieron una en el equipo MC o el Storage nos ofrecieron este viene con una proactividad este equipo está monitoreado permanentemente desde Boston o desde no sé en Singapur creo que es donde Boston en Boston en Estados Unidos están monitoreando cualquier falla y de manera proactiva vienen a reparar a este equipo caramba esa es una gran cosa o sea saber que Sinux también tiene un servicio de soporte relanzado y acaba por boca del mismo cliente se ve que es una hermosa realidad para finalizar Luis que mensaje le darías aquí a los espectadores y lectores de la revista IT Users bueno antes que nada agradecerle a todos ustedes por el tiempo y lo que sí les puedo decir es que pueden contar con nosotros como alternativa para cualquier proyecto que ustedes quieran tener de virtualización de todo lo que es el tema de infraestructura y sobre todo empujar cualquier proyecto que ustedes puedan tener y no nos vean solamente como una empresa netamente de software de servicios sino como un socio tecnológico que pueda ayudar al crecimiento tanto del negocio y a la mejor gestión del área informática o la RTI perfecto muchísimas gracias pues Luis Gallo consultor de cuentas senior de Sinux y a don Marco Agurto Pasache jefe de sistemas de corporación Miyazato muy buenas tardes y gracias por concedernos la entrevista gracias